Nos encontramos con Roberto Sanabria. Roberto, nos gustaría que nos hablaras un poco sobre el evento de hoy, qué es lo que se hizo acá en la plaza y sobre el movimiento de mañana para conmemorar el 23 de enero de 1958. Ha pasado 55 años. Háblanos un poco de eso. Bueno, no, esta es una actividad organizada por el Consejo Nacional de Planificación de la Comunicación del Mito Popular. De lo que tiene más de 545 radios actualmente. Montamos la actividad llamada Radio Maratón. Arrancamos a las 7 de la mañana, donde se están haciendo pases cada media hora a las radios del interior del país aglutinadas. En una plaza igual que acá, donde tienen un escenario, una música, los colectivos, y donde estas radios están encadenadas en un circuito estadal, o sea, en las radios, en los estados. Radio Nacional acá nos habilita la señal de canal informativo para podernos enlazar todas las radios a nivel nacional. Un evento histórico. Primera vez que logramos enlazar tantos medios comunitarios. Y bueno, lo estamos disfrutando, lo estamos pasando bien. Es un esfuerzo humano grande. Terminaríamos a las 12 de la noche, haciéndole pase a los colectivos de los estados más lejanos. Porque es agitación y después viene la movilización hacia Caracas. Vamos a recoger cuando nuestros colectivos aborden los autobuses en el exterior. Y mañana a las 5 de la mañana pretendemos nuevamente retomar el maratón. Ya los colectivos llegando a Caracas hasta las 12 de la tarde. Para nosotros es importante hacer una muestra de organización, de unidad de los medios alternativos y comunitarios a nivel nacional. Nosotros en este momento acabamos de terminar la propuesta de la ley de medios comunitarios, la ley de la comunicación del movimiento popular. Esta ley ahora tiene que ser discutida, no solamente en los medios nuestros, sino también en los pueblos, en las organizaciones sociales. Que se enteren de cómo nosotros creamos un instrumento jurídico legal para darle seguridad social a los comunicadores alternativos, comunitarios. Cómo creamos metodologías de participación, democratización del espectro radioeléctrico, donde ya las radios terminan siendo, dan en manos realmente las organizaciones, en manos del pueblo, mecanismos de autogestión para no defender de financiamiento de particulares, sino donde nosotros mismos podamos atraer nuestra práctica, atraer nuestro trabajo, producir recursos, inclusive para subsidiar, para apuntalar, para apoyar otros medios que han sobrevivido durante tantos años. También, en esta propuesta, que es algo novedoso, incluimos el sistema de medios impresos, a través de las EPS, imprentas, pero imprentas en manos de las comunidades. Abolimos la propiedad privada en este momento. Todos nuestros medios ahora forman parte de una propiedad colectiva. Esa instancia se llama al Consejo Estadal de la Comunicación. Y tenemos una instancia beligerante, que sería el Consejo Nacional, donde los voceros elegidos en sus estados y representantes o voceros de estas instancias estatales, fijarán política. En relación a los recursos, pretendemos que la instancia estatal, a través de proyectos, a través de estudios socioeconómicos, podamos determinar realmente cuánto necesita un medio nuestro para mantenerse en el año. Y ahí hacer las proyecciones al respecto. Esperamos que para mediados de febrero, no, perdón, discutimos todo el mes de febrero la ley, tenemos una semana para la sistematización. En marzo, el 15, 14 de marzo, en coro, en la Marcha de los Calabeles, en conmemoración a la siembra del cantor del pueblo, a la ley primera, hacer una constituyente y entregarle la propuesta de ley comunitaria a la Asamblea Nacional, concretamente al presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. Estamos teniendo reuniones, estamos trabajando fuerte, estamos montando actividades culturales, recreativas, unificando inclusive, y esto es una experiencia novedosa, que muchos camaradas, en los momentos revolucionarios, tenían tiempo que no se sentaban. En esta actividad hay de todo, hay de todo la gama de movimientos de Caracas, vienen, comparten, les entregamos los micrófonos, se expresan, van, vienen, vienen a cantar, vienen a conversar, se toman decisiones. Este es el agitamiento que estamos haciendo para la gran marcha de mañana.